A menudo nos encontramos en la duda de cómo con nuestras acciones podremos influir en un desarrollo sostenible positivo. Es preciso entender que para que ocurran cambios debemos empezar por uno mismo. Podemos contribuir al medio ambiente realizando voluntariados ambientales, realizando buenas acciones ambientales, informándonos sobre qué acciones debemos realizar y qué acciones no, difundiendo información valiosa para concientizar a los demás. Y aunque parezcan insignificantes estas acciones o muy pequeñas, individualmente impactarán positivamente. Debemos ser firmes en nuestro compromiso y concientización para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible y no a medias. Las 10 acciones sustentables que podríamos realizar serían ahorrar agua, ahorrar energía, reducir nuestros residuos sólidos, reciclar y reutilizar, evitar los químicos y aerosoles, evitar también las bolsas de plástico reemplazándolas por las de tela, imprimir sólo lo necesario y también reutilizarlo, movernos en bicicleta o a pie para evitar la contaminación en el aire, cuidar y proteger nuestra flora y fauna y sobre todo pensar sosteniblemente en todo momento.